amigos de la mechita espero que todos se encuentren muy bien los saludos como siempre su amigo jairo lar 3 de su cara con toda la información comentarios análisis entrevistas transmisiones nuestro programa de info chita y también los premios que ustedes tanto les gustan si quieren ganar suscríbase una vez ya y activen la campanita para qué tú les dice cuando y sorteo en vivo por lo pronto ayuda nos con un line me gusta me gusta me gusta en este vídeo compartan el vídeo y compartan el canal así nos apoya hay allá allá yo siento un fresquito porque la verdad, uno como periodista, pues se puede mojar o no se puede mojar antes de que ocurran las cosas. Los que siguen el canal, los que siguen el canal, que ya llevan tiempo acá, se han dado cuenta que mi estilo es ese. Mi estilo no es, aunque lo respeto mucho, el tema de, bueno, pasaron las cosas y salir a decir, señalar o subirse en un bus que no corresponde. Yo trato siempre de comprometerme y decir lo que pienso acerca de las situaciones que se dan en América. Y bueno, desde América terminan dando la razón a algo que yo advertí desde inicio de este semestre. Sí, como ustedes saben, el hecho de no clasificar, a la final, de no pelear el título, de no llegar al campeonato, que era el objetivo, pues obviamente deja este semestre de América como un fracaso. Y no hay otra palabra para describirlo. Cuando tú tienes un objetivo y no lo cumples, fracasaste. ¿Que se hicieron cosas bien? Claro. ¿Que hay un avance, que hay una estructura? También. Pero entonces yo ahí les digo, que por parte de la hinchada, hay un jugador en especial que es muy señalado, y es el señor Diego Nomó. ¿Sí? Y ya también, desde las directivas, hay un tema importante al respecto, un pensamiento y una afirmación y digamos que un concepto que se hizo oficial. digamos que en América, desde la directiva, siempre ha manifestado también que el equipo que se tenía, o que se tiene, era un equipo para pelear el título, que para eso se construyó. Y como tal, la misma directiva, nosotros como hinchas, pues estábamos con la ilusión total de que íbamos a ser campeones. ¿Ya? Entonces, cuando no ocurre eso, pues te das un taponazo bastante duro. ¿Ya? Y bueno, este es el tema. Que cuando las cosas no se dan, pues lógicamente salen jugadores señalados, oposiciones. ¿Ya? Y la ilusión también se alimentó porque en los primeros compasos del semestre de América jugaba muy bien con Guimaraes. Luego cambió. Pero mucha gente se fue bajando del bus, ya viendo la situación, sobre todo por el tema de Novoa en el arco, muchachos. De Novoa en el arco. ¿Ya? Y nosotros tenemos una frase que nos dejó el médico Ochoa que es tráigame un portero que me deje dormir tranquilo y yo peleo por un título. Pero con Novoa nosotros no dormíamos tranquilos. Y fue un error desde la directiva el no haberle traído un reemplazo a Craterol. Porque al final Novoa y Múnera, Quintero, que son jugadores muy jóvenes, quedaron encargados de ese puesto, que es un puesto complicado. ¿Ya? ¿Ya? Y además de esta situación, recordemos errores claves de Novoa, como inclusive el error que tuvo ante Millonarios al minuto 2 del partido, lo que nos costó básicamente la llegada del final. ¿Ya? Y por eso es que se están moviendo en el mercado para buscar otro arquero rápidamente. Y afortunadamente el presidente Mauricio Romero, que fue uno de los impulsores de esa idea de jugar solamente con Novoa y tener ahí a un muchacho acompañándolo con la salida de Graterol y no reemplazarlo como se debía, pues ha reconocido con los colegas de Zona Libre de Humo la situación. Decía que la estrategia le había fallado a la América. Y lo podemos llamar un error. Se tenía una gran ilusión de que Quintero diera el paso adelante, pero no lo pudimos ver. También se terminó lesionando, ¿no? Nunca pudimos darnos cuenta si era competencia para Novoa. Y al final solo quedó Diego por la lesión de Quintero. Y ahora América tiene que reaccionar y moverse porque se necesita esa posición sí o sí. Igual el presidente de la América, Mauricio Romero, no va a salir a señalar a Novoa, ¿ya? Pero uno sabe leer entre líneas. Es una estrategia que salió mal, porque la cabeza que era Novoa no respondió. Ellos pretendían que había Quintero peleara por el puesto, pero Di Maradena le dio la confianza y cuando lo puso, pues se lesionó gravemente. Y, pues por esto mismo, es que se ha hablado de la llegada de Iván Arboleda al equipo, que es el que tiene, digamos, que la mayor posibilidad de llegar, como yo le he comentado, para que venga a pelear la titularidad con Novoa. Yo, y quiero que ustedes me escriban, yo pienso de antemano que lo mejor es que Novoa salva, que se le consiga otro equipo, donde él pueda estar tranquilo, donde tenga otro proceso, porque de verdad, lo de Novoa con América, creo que es simple, cumplido por la situación, y no es bueno ni para él ni para América que se quede. Esa es la realidad. Yo los leo, ¿qué opinan? Si les ha gustado el video real, denle un like, compártanlo en sus redes sociales, síganme nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América en Cali, yo iré a la Mechita11 y a Jairo Olartes. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.